Con la finalidad de garantizar la seguridad, logística y documentación del desfile Chantolum, este miércoles algunos colaboradores y organizadores salieron a botear. De acuerdo con Yosafat Benavides, a nueve años de haber iniciado con este proyecto, los gastos han incrementado y los patrocinios disminuyeron. El desfile, de acuerdo con el organizador, se llevará a cabo. Para lo que queremos el dinero es para conseguir más vallas, radios que nos permitan tener una mejor logística y una plataforma, además de equipo de sonido, señaló el entrevistado. Benavides precisó que el desfile se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre, saliendo de Boulevard Avenustiano Carranza y Avenida Universidad, hasta la plaza de la Nueva Tlaxcala, en el Centro Histórico de Saltillo. Con imágenes de Miguel Osorio, información de Teresa Quirós. Gracias. Gracias.